Y ahora Y vamos a la molina Y vamos a la molina De pronto vio venir, cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité Ahí la culebra Y yo grité Ahí la culebra La gente sale oyendo, mirándome nomás De pronto me empezaron toditos a gritar Oye José, oye José Ven pa' acá Cuidado la culebra que muerde los pies Ay si me muerde los pies Yo no puedo trabajar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar De chapa ya Otra vez Y vamos Y vamos a la molina Y vamos a la molina De pronto vio venir, cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité Y yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo, mirando a mí nomás De pronto me empezaron toditos a gritar Oye José, oye José, ven, baja Cuidado la culebra, me muerde los pies Ay si me muerde los pies, yo no puedo trabajar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar De chapa ya Y ahora sí Y yo grité, ay la culebra Y yo grité, ay la culebra La gente salió huyendo, mirando a mí nomás De pronto me empezaron toditos a gritar Oye José, oye José, ven, baja Cuidado la culebra, te muerde los pies Ay si me muerde los pies, yo no puedo trabajar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar De chapa ya Y ahora vuelve la alegría ¡Ánimo raza! ¡Ánimo raza! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Oye no baila? No sé ¿Ella es su papá? ¿Qué no? ¿Ella es su mamá? ¿Qué sí? ¿Le vale Lupita? Sí, sí ¿Quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Je, je! ¡Ahí no más! ¡Otra vez! ¡Uh! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Por qué no baila? No sé ¿Ella es su papá? ¿Qué no? ¿Ella es su mamá? ¿Qué sí? ¿Le vale Lupita? Sí, sí ¿Quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Je, je, je! ¡Ay, qué rico está esto! ¡Que suenen las trompetas! ¡Que suenen! Con puro sabor a la ardilla de los teclados ¡Y va para ti! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y ahora! ¡Que suenen los tambores! ¡Que suenen la batería! ¡Ahí nomás! Pasito para adelante y pasito para atrás ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto va! ¡Para toda la gente bonita! ¡De las niñas de la escuela! Eran diecisiete de junio cuando íbamos a tocar a un pueblo llamado Chilapa y teníamos que cruzar eran las siete de la noche cuando empezamos a gritar que la lancha se nos guía y nos íbamos a ahogar ¡Aunque usted no lo crea, compadre! ¡Aunque usted no lo crea, compadre! ¡Vos a la Pimpollín! Mis compañeras gritaban que nos fueran auxiliar pero nadie nos escuchaba en la triste realidad me perdieron las maletas y los trajes de tocar me perdieron muchas cosas y unas tangas de bañar me prestaron pantalones y zapatos pa' tocar zapatillas pa' las chavas para luego ir a bailar yo le canto a mis amigos de Chilapa con amor la ardilla de los teclados les compuso esta canción ¡Claro que sí! ¡Otra vez! ¡Puro sabor! ¡A la ardilla de los teclados! ¡Ey! 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 ¡Rico, rico! Y es con la madera negra, con tu madera O sea el agüello, para ti O sea el agüello, para ti Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embriagador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embriagador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embriagador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Quiero beber y quiero tomar contigo El coctelito embriagador y es por tu amor bonito Si mi amorcito Y ahora Señoras y señores Vamos a bailar Con la ardilla de los teclados Ahora si La ardilla La ardilla de los teclados Y hagan esa rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sin duda Baila este ritmo con la pura solosura Voy a entender a que no se estén de la pura Porque bailando te una reina donde quiera Por esa grasa como vuelve la cadera Ahora si Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Ramoso como ojo de manzana Baila como Juana la cubana Paso para adelante Paso para atrás pero con gana Baila como Juana la cubana Viendo bailar la Juana Me dan hasta las 5 de la mañana Baila como Juana la cubana Para bailar con Juana Me tienes que prestar a tus hermanas Baila como Juana la cubana Hágan una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sin duda Baila este ritmo con la pura solosura Voy a entender a que no se estén de la pura Porque bailando te una reina donde quiera Por esa grasa como vuelve la cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Ramoso como ojo de manzana Baila como Juana la cubana Y un paso para adelante Y un paso para atrás pero con gana Baila como Juana la cubana Viendo bailar la Juana Me dan hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Lo que más quería es tener mi casa Y ahora que la tengo Quiero luz y agua A ti me decía Que feliz sería Porque yo tendría Lo que más quería Lo que más quería Es tener mi casa Ahora que la tengo Quiero luz y agua Alguien me decía Que feliz sería Porque yo tendría Lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Que nadie se quede sentado Vamos a alzar A bailar con Martín Y ya de los teclados Y ahora Ahora sí Ahora sí Amas y caballeros Con la mano de arriba A ver Manos de arriba La mano de arriba Moviendo la cadera La cadera Zúbale Risco Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz Señoras y señores Llegó el sabor Acuquia 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 Dejete no sigue Tabasco Mi tierra querida Perilacar Solo para ti Recordando A los internacionales Siete Siete modernistas Ahora sí Irbando Setina Se hace así Hombre Cumbia Cumbia San Puesana Vamos a bailar Vamos a bailar Todo el mundo a bailar Agarren su pareja Vamos a bailar Rico Cumbia Música Cumbia San Puesana Cumbia Cumbia San Puesana Cumbia Cumbia Gozar Cumbia San Puesana Cumbia Pa Bailar Cumbia San Puesana Vamos a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo Vamos a gozar Dice Adímo Y ahora, que se escuche el órgano El órgano Saludos, a mi amigo, a mi hermano, Carlos Ayala Pérez Hola Carlos Ayala Hola Carlitos, hola Carlitos Para ti hermano mío Y para toda tu familia Con puro sabor a la ardilla Ahora Manolete Cumbia zampuesana Cumbia zampuesana Vamos a gozar Cumbia zampuesana Vamos a gozar Cumbia zampuesana Vamos a bailar Y ahora, que se escuche el piano El piano, en el piano Este te nos sigue Tabasco Ven y la cara Rico Ese piano, ese piano Jaja Uy, 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 uy Quien dijo que no se podía La que se ahora bailaba De coche y de día Sabroso, jaja Ese piano Vaya, vaya Para ti Manuel Para Manuel El órgano Con puro sabor A la ardilla De los reglados La ardilla Para gozar Por acuanita O sea, así, hombre O sea, la máscara Para la máscara del amor Y ahora, todo el mundo Moviendo la cadera El cuerpo Y lo que puedas Vamos a apuntar Vamos a agarrar calor Dice Ánimo Ánimo Súbele compadre Súbele compadre Súbele compadre Llena de sabor Sí, 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 sí ¡Hola, Emanuel Marín! Un saludo a Tenosique, Tabasco Mi tierra querida Que se escuche el saxofón El saxofón Viero De Alberto Botón Y Chica En el barrio Pueblo Nuevo En Temosique, Tabasco ¡Súbele compadre! Sí, 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 sí Y te suene esa chanqueta vieja Sal, 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 sal Un saludo a mi amigo, mi paisano Jorge Alejo, espérate Hola, no se hagan así loco Órale, manchi La batería, las ventusiones Sí, 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 sí Mueve la cadera, mueve la cadera Sí, tú vas Órale, ingeniero Sal, sal, sal Ritmo Ya se escucha en el sureste con mucho ritmo y sabor Hace bailar a la gente que le pone corazón Es un ritmo diferente causando la sensación Es la ardilla y los teclados y esta es su presentación Ya la ardilla ya llegó, vengan todos a gozar Háganse para la orilla que no me dejan bailar Con esa linda morena que tiene mucha candela Pecor, busquen su pareja y no pierdan el compás Y ahora, ahora sí Ja, 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 rico Vamos a bailar Vamos a gozar Rico el DJ Benny Lanca Para ti Sabroso Pero ya está mi negra se forma el rumbón Pero ya está mi negra se forma el rumbón Listo ya va rumbo Se forma el rumbón Listo ya va rumbo Se forma el rumbón Pero ya es tarde y la fiesta va a empezar Ya las parejas se tienen que alistar Listan las maracas Pronto sonarán Listan las guitarras Pronto afinarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Y ahora, ahora sí Vamos a bailar Vamos a gozar La banda dominguera Tengo una banda domiquera que siempre toque en la plaza Como una tuba grandota, como un platillo de lata Tengo una banda domiquera que siempre toque en la plaza Como una tuba grandota, como un platillo de lata Y los domingos me sucia la plaza Pensar que el domingo ya es pa' descansar Y yo le digo, pegando papeles, me voy a quejar a la municipalidad ¡Otra vez! ¡Rico! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Rico el villano! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Muévale, cadena! ¡Muévale, cadena! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Muévale, cadena! ¡Muévale, cabroso! ¡Muévale, cadena! ¡Muévale, cadena! ¡Muévale, cadena! ¡Muévale, cadena! ¡Rico! Para que el arroce, para que el arroce todo el sureste mexicano Puro sabor a Penilancar Zúbale compadre que suene Que suene esa chancleta vieja